Un hombre fue detenido por las autoridades tras provocar un accidente vial que dejó a dos personas lesionadas en la colonia Lomas de Zapalíname la mañana de este martes. El percance ocurrió alrededor de las 9 horas y como presunto responsable fue señalado Francisco de 29 años, quien conducía un Chevrolet Aveo color guinda. Se dio a conocer que el hombre circulaba de oriente a poniente por la calle 2. Sin embargo, al llegar al cruce con la 19, no hizo el alto correspondiente y se impactó contra una Nissan Kicks que se dirigía hacia el norte por esa arteria. Debido a lo anterior, la camioneta salió proyectada y subió a la banqueta, además de que su conductor Jonathan, de 25 años, y una mujer que viajaba como copiloto resultaron lesionados. Para médicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios a los afectados, aunque ambos decidieron quedarse en el sitio y posteriormente la mujer fue llevada en un vehículo particular a un hospital. De acuerdo con testigos, el presunto responsable se dio a la fuga tras el percance, aunque minutos después regresó al sitio sin su automóvil, asegurando que lo había dejado en su lugar de trabajo, por lo que fue detenido por agentes de tránsito y puesto a disposición del Ministerio Público. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.